es domingo 22 de mayo y es el sexto domingo de pascua san juan en el capítulo 14 hoy nos recuerda palabras que llenan el corazón el que escucha mi palabra el que pone en práctica mi palabra ese es el que agrada al padre y me agrada a mí y el padre yo pondremos nuestra morada en él que les parece que poder tienen un ser humano tener tiempo para dios abrir el corazón a dios escuchar a dios poner en práctica su palabra me ama sólo verdaderamente el que escucha mi palabra el que no me ama no me escuchará que tremendo cuánta gente dice amar a dios pero jamás lee la sagrada escritura jamás escucha qué es lo que dios le pide no ve a dios en la voluntad de dios en cuanto le rodea no va a misa no tiene una vida sacramental permanente no ora no ama a dios no puede escuchar a dios a continuación jesús hace una revelación que nos va preparando ya para una fiesta que vendrá en el futuro que es la fiesta del pentecostés dice hoy jesús cuando yo me haya ido les enviaré un consolador el espíritu santo él les enseñará todo cuanto yo les he dicho él profundizará todo cuanto yo les he enseñado es cierto es el espíritu santo el que ilumina en nuestro corazón la voluntad de dios el que nos hace no sólo escuchar sino comprender poner en práctica y amar la voluntad de dios sin esto no es posible ser hombres y mujeres de bien y cristianos auténticos el evangelio termina con un regalo precioso la paz les dejo mi paz les doy y dice jesús mi paz no es como la que da el mundo el mundo puede dar paz sí pero es una paz con minúscula es una paz transitoria es la paz de dormirse media hora en una hamaca o de tomarse una buena agua de coco cuando hace un gran calor en san miguel es una paz momentánea sólo dura mientras dura el agua de coco y mientras hay una brisa suave de lo contrario la paz del corazón sólo viene de dios mi paz no es como la que da el mundo qué maravilla saber que nuestra verdadera paz está en cristo y es cristo cristo es nuestra paz dice la sagrada escritura que dios a todos nos dé la gracia de escuchar la palabra de dios y de amar a dios de abrirnos a la acción del espíritu santo el consolador cuando viene para hacer de nosotros nuevas criaturas y así la paz del resucitado estará siempre en nuestros corazones en nuestras familias y en nuestros hogares pese a las dificultades de la vida que nada nos quite la paz que nadie nos robe la paz el que es capaz de mantener la paz de cristo en su corazón es capaz de que dios te bendiga y y y y y